Hola Youtube, nada, subir este vídeo porque para mi sorpresa acabo de encontrarme con que acaban de publicar el nuevo trailer de los Power Rangers el otro día hubo un pequeño arranque de ira en internet porque alguien hizo un vídeo humorístico llamado Mighty Morphin Meowth Rangers o sea eran los Power Rangers versión gato que está muy gracioso pero la gente estaba esperando el trailer oficial es cierto que desde octubre no nos habían soltado nada salvo imágenes de juguetes y claro para los frikis como nosotros bien los juguetes están bien pero queremos ver imágenes de la película entonces pues la gente se creyó que iban a ver el trailer oficial de verdad y no, se encontraron con un vídeo de gatos así que en cierta medida entiendo que, bueno no sé, entiendo que les molestara pero bueno, tanto como para que el vídeo se convirtiese en viral porque no era lo que estaban esperando pues no sé en fin, el caso es que acabo de ver el trailer no sé hacer eso de partir pantalla y poner el trailer aquí y aparte me parece una payasada, ya lo he visto, no voy a fingir que lo veo por primera vez aquí oh y pongo caras de gilipollas y lloro, oh que bonito joder y grito me cago en la puta, que bonito todo no me van esas putas payasadas que hace la gente en Youtube normalmente os voy a decir lo que me ha parecido en realidad sin gilipolleces, sin actuar falsamente en plan porque es que da igual todos los vídeos reaction, los trailers reaction, joder da igual que le pongas el trailer de Pretty Woman o una película de Michael Bates, es en plan oh todos chillando no voy a hacer gilipollas de esa manera pero sí que me gustaría comentaros un poco mis impresiones porque estoy viendo, yo lo he visto y lo cierto es que he reaccionado un poco como un gilipollas hoy si me hubiera grabado habría reaccionado así pero no es lo normal en mí ¿qué pasa? pues que el otro trailer no nos enseñaba prácticamente nada y este trailer pues bueno, nos enseña un poco lo que ya vimos la otra vez pues a los chavales que están bien, la verdad es que están bastante bien elegidos está bien que no hayan puesto al actor negro a hacer del ranger negro, bien, bien un poco ahí rompiendo tabúes porque ya está bien pero me gustan todos, me gustan bastante bien elegidos, tampoco han puesto a la china a hacer de ranger amarilla pero bueno, el caso es que me gustan pensaba que me iba a costar más olvidarme de los originales, no es que me haya olvidado pero pensaba que no los iba a relacionar como los Power Rangers y pegan bastante y al margen de todo lo de que son marginados, de que están en el instituto de todo ese rollo, al fin los vemos convertidos en los Power Rangers y están chulos, a mí me gustan los trajes un montón pensaba que iban a aparecer más CGI o todo lo contrario, que iban a aparecer disfraces pero han conseguido hacer una mezcla bastante, bastante decente a mí me ha gustado, Zordos me ha gustado hay quien ha dicho por ahí que parece los vídeos de la nave de Man of Steel es cierto, es cierto, parece un poco eso pero bueno, no está mal, no está mal así total, está todo el mundo copiando a todo el mundo todo el rato lo único que les puede pasar es que los demanden y tengan que pagar no, cosa mía, ellos sabrán me hubiera gustado que estuviera dentro de un tubito y todo eso, pero bueno, está chulo y Alpha 5, bien, está bien y la gente está criticando mucho los efectos especiales en sí a ver, es un puto tráiler sabemos que luego cuando salga la película, mejorarán los putos efectos no sé, es que parece que nos gusta repetirnos si siempre pasa igual, si pasa incluso con las películas de Transformers los primeros tráileres, pues los efectos son de mierda y luego pues los van mejorando para faltar dos meses para la película pues no está mal, yo que sé, supongo que seguirán trabajando en los efectos tampoco, no he mirado el presupuesto a ver si puedo mirarlo mientras hablo con vosotros bueno, perdonad por el pequeño corte pero digo, voy a buscar los datos y efectivo y wonder la peli, la nueva peli, los pavos randes tiene 150 millones de dólares de presupuesto que es lo mismo que tenía la primera de Transformers y solo por poner una comparación la última, la Age of Extinction tiene, o sea, la cuarta, no la que ya van a hacer ahora tiene 210 millones de presupuesto entonces son bastantes millones más pensemos en la primera de Transformers estaba bien, pero es una película que tiene ya 10 años entonces que le den el mismo presupuesto a una película que se hace 10 años después pues a mí me da a entender de que no confían demasiado en ella y de que fijaros Transformers The Last Knight la nueva 260 millones de dólares entonces son 110 millones menos lo que lo que le han dado a esta peli no luce mal tengamos en cuenta que Dragon Ball Evolution esa maravilla costó 100 millones y fijaros lo que hicieron así que esto no luce mal mi opinión en resumidas cuentas yo creo que tiene buena pinta a mí el trailer me ha gustado salvo por la banda sonora por llamarlo algo que me ha parecido una puta mierda pero se llevaba a gustos yo creo que no le pega nada a algo así yo creo que el trailer está chulo creo que la película pues no tenemos que pensar en la serie creo que hace lo suficiente en Quiños pero no creo que debamos verla como la adaptación de la serie simplemente es otra cosa y yo tengo ganas de verla ya me gustó el diseño de los trajes me gustaron todos los Thor ahora por primera vez vemos al Megazord no lo vemos mucho pero vemos que parece ser que es bastante bastante fiel la representación del juguete con la película así que yo les doy un voto de confianza y tengo bastante ganas de verla quizás sea de esas películas que necesitas desconectar la neurona antes de de entrar al cine pero creo que puede ser disfrutable y bueno eso es todo por mi parte no quería que se quedase tan largo pero bueno hay gente que está haciendo ahí directos incluso para opinar de de un tráiler así que seis minutos tampoco me parece mucho echad un vistazo al tráiler y me decís vuestras vuestras opiniones yo creo que no está tan mal como la gente está diciendo pero parece ser que en internet todo el mundo es muy destructivo en fin nadie está contento nunca a mí me ha gustado chao choo Gracias.